Me distrae el primer beso en la mitad de la avenida Me supo a caramelado la luna llena noche tan rica Y las piernas como me tiemblan cuando me miras, cuando me miras Y las piernas como me tiemblan cuando me miras, cuando me miras Tu corazón, son, son, es mi bombón, bombón y me lo como y me sabe tu caramelo, melón Melón, 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 tú mi bicocho y mi vida Tu corazón, es mi caramelo, mi chocolate espesor, batido con mi deseo Tu corazón, es mi caramelo, tu corazón, es mi caramelo, mi chocolate espesor, batido con mi deseo Un poco de amor, un poco de amor, un poco de amor e mi chocolate Un poco de amor, un poco de amor Poco de amor En mi cara me lo grabas Un poco de amor Un poco de amor, un poco de amor En mi chocolate Un poco de amor, un poco de amor